Sí, mi cara es de pánico, como en una película de terror. Y aquí nos va a tocar quedarnos. En la barrera. ¿Cuánta seguridad? Hasta una carpa ha puesto. Bueno, no revelaremos la identidad, pero alguien nos dejó pasar. ¿Hasta qué? Pero entonces aquí. Sí, ahí es. Ya. Ya una vez adentro, otra vez afuera, hermano. Cero, sin querer, queriendo, donde nos dejaron, fue perfecto. Tremendo cargo. Sí, una gran responsabilidad. Pero sin dejar Barcelona, no, que la hinchada se me asusta. Obviamente, yo volví a defender hasta el último a Barcelona. ¿Qué le dice? ¿Está orgulloso? Oye, ahora es casi en el bus por la felicidad. Señora ministra. Negativo. ¿Cómo me le paro ahora, sí? O no, como usted quiera, pues, con cariño. ¿Hasta qué hora de la fiesta? ¿Hasta qué hora le dieron permiso? Ah, no, pues yo estoy aquí con mi hijo, entonces tenemos permiso hasta que nosotros querramos. ¿Con el corto qué tal? Bien, veamos. Depende de cómo se porte. Y así los flamantes ministros iban llegando, eso sí, muy bien acompañados. Mi querido esposo, el padre de los tres hijos. Españero de vida y de lucha. Besito si le pido o no. Besito. ¿Te das cuenta? Besito. Páenle el cachete. Ya. Oye, ¿qué le desea la nueva ministra? Éxitos en sus funciones. Y que no se olvide de usted. Se ha venido con las mejores pintas, pues las vueltitas para las fans. Que preguntan, ¿soltero o casado? Soltero todavía, así que consíganme algo si puede, ¿ya? Oye, estoy en pilas, estoy atentí. Sí, sí. Rubia o morocha. Como sea, no hay problema. Repitiendo en el puestito. Repitiendo, vea. Con permiso o sin permiso. Con permiso. Besito para los barros de corto. Que vive el amor. Que vive el amor. Ay, y si unos llegaban románticos, otros a palanquearse algún puestito. Va bajo su carpeta de tren para dejarle aquí el currículum. Así ya tenemos nuevas víctimas. Perdón, nuevos ministros oficialmente posesionados. Con cámara de David de la Torre, Ale Boada, en corto.